En este viaje, quienes viajan de Filipos a Tesalónica son Pablo, Silas y Timoteo. Estos tres cristianos recorren una distancia de más de 130 kilómetros a través de montañas. Su travesía es difícil, ya que Pablo y Silas aún están recuperándose de la paliza que recibieron en Filipos, según se relata en Hechos 16, 22, 23. Durante el viaje, es posible que vayan pensando en las experiencias recientes que vivieron en Filipos. En particular, seguramente recuerdan con gratitud el caso del carcelero que, junto con su familia, aceptó el mensaje cristiano y fue bautizado. Hechos 16, 25, 34. Esa conversión les debe de haber dado mucho ánimo para seguir predicando, a pesar de las dificultades que habían enfrentado. Sin embargo, también es probable que Pablo, Silas y Timoteo estuvieran preocupados por cómo serían recibidos en Tesalónica. Tal vez pensaban en la posibilidad de enfrentar oposición violenta, ya que en Filipos los judíos los habían atacado y golpeado. Este temor no era infundado, pues en varias ocasiones se enfrentaron persecuciones similares al llevar el mensaje del reino a nuevas ciudades. No obstante, su fe y valor los motivaban a continuar su labor, confiando en la protección de Jehová, mientras proclamaban las buenas nuevas. Estudiar el ejemplo de Pablo es muy beneficioso porque nos ayuda a enfrentar nuestros propios temores, especialmente en la obra de predicar. Pablo fue un apóstol que, a pesar de sufrir persecución y maltrato, continuó predicando con valentía. Como menciona 1 Tesalonicenses 2, 2, después de ser maltratado en Filipos, Pablo experimentó miedo antes de llegar a Tesalónica. Sin embargo, confió en Jehová para superar ese temor y continuar con su misión. Es probable que muchos cristianos hoy día puedan identificarse con esa experiencia. A veces, el miedo o la oposición pueden hacer que uno dude en salir a predicar o compartir el mensaje bíblico. No obstante, al estudiar el ejemplo de Pablo, podemos aprender a confiar en Jehová para obtener la valentía necesaria. 1 Corintios 4, 16 Nos anima a imitar el ejemplo de personas como Pablo, quienes se mantuvieron firmes en la fe y enfrentaron los desafíos con una actitud positiva y confiada. Es probable que Pablo haya pasado más de tres semanas en Tesalónica por varios factores mencionados en el relato bíblico. Aunque el relato en Hechos menciona que predicó durante tres sábados en la sinagoga, eso no significa que solo estuvo en la ciudad por ese tiempo. Primero, no sabemos exactamente cuántos días pasaron desde que Pablo llegó a Tesalónica hasta que empezó a predicar en la sinagoga. Además, el propio Pablo, en sus cartas a los tesalonicenses, explicó que tanto él como sus compañeros de viaje tuvieron que trabajar para ganarse la vida mientras estuvieron en la ciudad. Esto indica que pasaron suficiente tiempo allí como para establecerse de forma temporal y generar ingresos a través de su trabajo. Otro factor que sugiere que Pablo estuvo más tiempo en Tesalónica es que, durante su estancia, recibió ayuda material en dos ocasiones por parte de los hermanos de Filipos. Es poco probable que esas ayudas llegaran en un periodo tan corto como tres semanas, lo que indica que su permanencia en la ciudad fue más extensa. Estos detalles permiten concluir que Pablo probablemente pasó más de tres semanas en Tesalónica, lo que le permitió fortalecer la congregación y continuar con su predicación. Pablo trató de convencer a sus oyentes utilizando un enfoque lógico y basado en las escrituras. Como era su costumbre, se dirigió a la sinagoga para predicar y, en lugar de apelar a las emociones, utilizó las escrituras para razonar con ellos. Según Hechos 17.2.3, Pablo explicó y probó con referencias bíblicas que era necesario que el Cristo sufriera y se levantara de entre los muertos. Luego, les identificó a Jesús como el Cristo, es decir, el Mesías prometido en las escrituras. Este método fue efectivo porque los oyentes de la sinagoga conocían y respetaban las escrituras, pero carecían de una comprensión profunda de cómo se aplicaban las profecías a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, Pablo razonó con ellos, explicando pacientemente los pasajes proféticos y demostrando que Jesús cumplía las promesas mesiánicas. Este uso de la lógica y las referencias bíblicas le permitió conectar con sus oyentes de una manera significativa y convincente. Al enfocarse en la razón y en la comprensión correcta de las escrituras, Pablo mostró un método que los cristianos pueden imitar hoy. En lugar de depender de emociones o argumentos superficiales, usó la palabra de Dios para enseñar con claridad y precisión, ayudando a otros a llegar a una fe fundamentada. Jesús usó las escrituras para razonar con los demás de manera clara y convincente, lo que tuvo un efecto profundo en sus discípulos. Durante su ministerio, les explicó a sus seguidores que las profecías indicaban que el Hijo del Hombre debía sufrir, morir y resucitar, como se registra en Mateo 16.21. Sin embargo, después de su resurrección, Jesús no se limitó a aparecer ante sus discípulos como prueba de que las profecías se habían cumplido, sino que también les ofreció un razonamiento más profundo basado en las escrituras. En una ocasión, Jesús se apareció a dos discípulos en el camino a Emaús y, comenzando por Moisés y los profetas, les explicó cómo las escrituras hablaban de él y de su papel como el Mesías prometido. Esta explicación detallada de las profecías tuvo un fuerte impacto en los discípulos, quienes reconocieron más tarde que sus corazones ardían mientras Jesús les hablaba y les aclaraba el sentido de las escrituras. Lucas 24.32 El efecto fue que los discípulos no sólo recibieron una confirmación visual de la resurrección, sino también una comprensión sólida y espiritual de las profecías bíblicas. Este razonamiento basado en las escrituras fortaleció su fe y les dio el entendimiento necesario para continuar su obra. Es fundamental que usemos la Biblia en nuestro ministerio, porque la palabra de Dios tiene poder y puede tocar los corazones de las personas. Siguiendo el ejemplo de Jesús, Pablo y los apóstoles, quienes basaban todas sus enseñanzas en las escrituras, nosotros también debemos hacer lo mismo al predicar. Al leer y razonar con la gente a partir de la Biblia, explicamos de manera clara lo que enseña y demostramos que nuestras creencias no son de origen humano, sino que provienen directamente de Dios. Cuando utilizamos constantemente las escrituras, ayudamos a las personas a ver que no presentamos nuestras propias ideas, sino que transmitimos las enseñanzas divinas. Esto no solo beneficia a quienes escuchan el mensaje, sino también a nosotros como predicadores. Saber que nuestro mensaje está fundamentado en la palabra de Dios, nos da confianza y valor para seguir predicando, tal como le ocurrió a Pablo, quien encontraba fortaleza en la certeza de que su mensaje provenía de Dios y no de sí mismo. Este uso continuo de la Biblia también es esencial porque el mensaje que compartimos es totalmente confiable, y eso nos motiva a ser más efectivos en nuestra labor ministerial, sabiendo que estamos compartiendo la verdad de Dios.